Jerez de la Frontera En pleno corazón de España se esconde el secreto del vino de Jerez, pero también el del mejor whisky de Malta del mundo. Hoy hemos venido hasta aquí para descubrir cuál es este secreto tan bien guardado. Mira Juan, si mil hijos tuviera, el primer principio humano que les enseñaría es el de adjurar de toda vida insípida y dedicarse enteramente al Jerez. ¿Eso es tuyo? Hombre, no. Eso es de William Shakespeare. Ya. ¿Y Shakespeare tuvo mil hijos? Pues no creo que le diera tiempo, porque escribió Julio César, el sueño y una noche de verano, Romeo y Julieta. Porque si hay tiempo para todo. Quiere decir que en un momento dado escribes y luego tienes un hijo, dos. No creo, no. Es que a los ingleses les gusta mucho el Jerez. Ya. ¿Y Shakespeare? ¿Y Shakespeare? Desde hace años los escoceses utilizan el Jerez para darle un aroma especial al whisky. Es su gran secreto. ¿Cómo lo consiguen? Solo sabemos una cosa, Juan. Que para conseguirlo hace falta tener mucha madera. Y muy buena madera. ¿Tú tienes madera? Yo, hombre, madera para fabricar, no. Pero tengo madera de consumidor. Yo te voy a enseñar la de fabricar. A mí me gusta de ver whisky. ¿Vamos a ver un whisky? Sí. Venga a tener mil hijos. Mira, Juan. Estas son de distinto tamaño. Deben servir para otras cosas. Que esa de ahí. Pero esta, y esta ya está... O sea, que las deben de meter en un molde. Hombre, si está aquí el señor Narciso. Narciso, voy a... Perdón, Narciso. Menos mal que viniste, porque ya estaba yo divagando, diciendo que estas son más cortas, estas son más largas. ¿Qué tal? Estábamos aquí viendo tu madera. Estáis viendo unas piezas pequeñas que se utilizan para fondos. Fondos. Como sabéis, los fondos es una circunferencia que va a ser lo que va a tapar la bota. ¿Por qué es tan importante la madera para el almacenaje del whisky? Sí, Juan, mira, aparte de las botas, aparte de ser un continente de whisky, es decir, mantiene el whisky, le dan unas aportaciones importantísimas. Son el color y aromas. Tú pones un whisky, que como tú bien sabes, es absolutamente transparente y va ganando colores y aromas dentro de una bota. Muy bien. ¿Por qué no nos enseñas cómo se fabrica de estas maderas una buena bota? Vamos, encantado. Venga. Siguiendo la pista de la madera, nos hemos acercado hasta aquí, la tonelería Tebasa. Toda esta madera viene del norte de España, de los robledales de la cornisa cantábrica, y se trae hasta aquí, a Jerez de la Frontera, para hacer botas de primera calidad. Ver este proceso es todo un espectáculo. Primero se da forma a la madera con diferentes cortes para conseguir las duelas. Cada bota tiene entre 32 y 36 duelas. Para ensamblarlas, solo se utilizan unos aros metálicos. Para dar forma a la bota, primero hay que humedecerla y después hay que recurrir al fuego. Una vez está húmeda y bien caliente la madera, se procede al cerrado. Una parte básica del proceso es el tostado interior de la bota, porque permite que en el futuro la bota dé aromas a frutos secos y a chocolate. Anda, que aquí hay un tráfico de botas. Con lo fácil que mueven estas botas, ¿cuánto pesa una bota vacía? Entre 100 o 110 kilos, Imanol. ¿Y llena? 500 litros de líquido, 600 kilos. ¿500 litros de whisky? De whisky. Una mala cantidad de whisky. Dime una cosa, estas son botas preparadas para exportar. Exactamente, estas botas han estado, han sido fabricadas con la madera que habéis comentado, Atlántica, de todo el norte de España. Han sido reparadas, chequeadas y están preparadas para contener el mejor whisky. ¿Y ahora se les llenará con qué whisky? Con las mejores maltas, principalmente Macallan. Narciso, ¿dónde podemos probar un poco de ese Macallan que ha pasado por estas botas? Hombre, pues precisamente tenemos una bodega familiar aquí muy cercana. Eso, eso, eso. Ver unas albarizas fantásticas y siempre habrá un poco de whisky para nosotros. Queda pendiente lo de Escocia. Imanol, muchas gracias por tu visita. Un placer, amigo Tonleiro. Gracias a ti. Muchísimas gracias y enhorabuena. Y que Dios bendiga esta madera. ¿Vamos en busca del whisky? Vamos. Hasta luego. Hasta luego. Ah, y dile a los muchachos que trabajan fantásticamente. Muchas gracias, de tu parte. Las botas entran en bodega y una vez allí se rellenan con jerez oloroso que madura durante dos años en la bota. Durante este tiempo la madera adquiere todo el aroma antes de ir a Escocia, donde aportará el sabor característico del mejor whisky de Malta. Y luego en Escocia el whisky estará madurando durante muchos más años hasta que se encuentre en su punto óptimo. Juan, mira, este es el segundo paso para hacer un gran whisky. Una vez compuesta de seca la madera y de hecha la bota, se llena dos años con vino oloroso. Antes de introducir el whisky, huele. A ver qué te evoca, a ver qué placer te trae, qué te recuerda. ¿Whisky? Whisky, y whisky del bueno. Sin embargo, es oloroso. Es decir, ¿el oloroso tiene algún matiz de whisky? O mejor dicho, los grandes whiskys tienen que tener matices de vino de Jerez, de oloroso. Después de tener dos años, cuidado que es oloroso y el oloroso se va. Aunque te parezca que no, ¿qué te parece? Me parece estupendo, pero de todas maneras, ¿vamos a probar whisky? Sí, vamos a probar whisky que ha estado después, en barricas, después de haber estado oloroso. Es decir, la barrica se termina de aclimatar y de preparar con oloroso. Y lo vas a ver la diferencia de colores. O sea, que vamos a beber whisky. Sí, Juan, tú no te preocupes, whisky vas a beber, pero quiero que aprendas primero. Ya, bueno, pero sí. Entonces, tenemos... El roble cántabro es muy bonito, el oloroso que lleva dos años aquí dentro. Sí, que huele incluso a whisky y el whisky que tiene que tener matices de Jerez. Vamos a beber whisky. Vamos a beber whisky. Gracias. 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 Gracias.